Hola, Tidiblivers. Bueno, desde que facé lo primer vídeo fatera sobre Inferno, sobre esta pedazo de saga, me han plegado a saber qué mensajes, diciendo que fese una segunda edición, porque tú se me has quedado con muitís más ganas de saber muy todo más sobre Inferno. Y bueno, pues esta segunda grabación, esta segunda vídeo fatera, la voy a hacer sobre los exterminados, que ya te os decía que hay una cosa que naixió y que no más duró esta saga de Inferno, 4 en un mes, y una de las colecciones que fragan los crossover, y que bueno, a yo me parís una de las cosas más interesantes. Y son una colla de adolescente, que te os voy a ir presentando. Y estos dos, que sigue aquí, este mozo que se lle cremando, y esta moza que tiene aquí un campo de fuerza, a no cremase, porque son parellica, bueno, pues estos son Rusty Collins y Desliza, Skids, que la traducieron como Desliza. Y aquí, estos dos, bueno, esto y en los tiempos del acta de registro mutante, que obligaba a todos los mutantes a registrar los suyos podés. Y este, pues se niega, se niega a felo, no se quiere registrar, y a la vez, pues el mismo se mete a disposición de, en este caso, del ejército, ¿no? Que son los que lo detienen y lo engarcholan. Yo esto lo le lleva, con eso, 11 años creo que tenéba, si fa o no fa, ¿no? Y pa' yo esto y era una mica como los insumisos y todo eso, porque yo, tapar de a la vez, tenéba claro que me tocaría Ferlamil, la excepción, u marchola, ¿no? En esos años finales de los 80, primers 290. Y yo le llevo a esto y, bueno, pues claro, me sentí, va a saber que he identificado con este mozo, ¿no? Con esta rebelión que feba contra los sistemas, contra el acta de registro mutante. Pues estos dos, bueno, no tenían un guay de recorrido, estos acabaron en la oferta de liberación mutante, que venía ya también, todos me charlaré, porque sé que todos interesan mucho. Y esto, y son, la verdad, hay unos personajes, pues eso, con poco recorrido, pero muy pinchos. Y estos son los adultos, digamos, porque este y el único mayor de edad, me parece, de la coya. Y estos dos, aquí son Arti y Sangui. Sangui, bueno, que en inglés, ye leech, y en aracones, sangonera. Y, bueno, pues este tiene lo poder de Fer estos dibujos, ye mudo, pero fa estos dibujos en el aire y así nada se comunica con la chen. Y este atro, y este verdecico, pues lo que falle, que anula los poderes de la resta. Bueno, pues estos dos son muy chicos ron, son ninos, y son muy amiguez. Y estos, después de estar aquí en Los Exterminados, bueno, pues acabaron, tenieron el papel también en Juan Lobezno, Warfarin, le daba la escuela Saber, bueno, la escuela Jinger, bueno, a los mutantes. Cuando los dirigía a Lobezno, pues estos hicieron también, ¿no? En esta nueva escuela, que fue hace un que hay una colección también muy pinchante. Aquí villemos, porque estos eran de, pues eso, pues los he apillado, Factor X, ¿no? Para, pues como una mica de relevo, pues de chen. Y van a un colección muy exclusivo, ¿no? Y aquí son los pijautos de colección, que ya veis como los dibujan, que es muy divertido, ¿no? Con esas variella, esas tí, pues de pijauto fastioso, ¿no? Y bueno, pues esto, como son chen muy maja, pues claro, pues se tricolotean aquí con los pijautos, pues de chitan niego, y aquí con la... ¡Ah, no! Somos muy buenos, somos muy buenos. Machen. Y este, que hay el Takeshi, Takeshi Wish Kid. Wish, de guays, de kid. Bueno, pues eso, pues chico sabio, mozos a puto, como los... ¡Oh, mozos a puto! ¡Qué introducción! Bueno, pues eso, que este y un mozo, aquí lo oíez, ¿vale? Bueno, aquí no lo oíez. Poster central, patatín, patatán... Aquí, pues que hay una mica como Forcha, pues que fa... Que pilla las cosas, y fa en chenios, y pues bueno, pues aquí con una mierda de silla, un sofá, y no sé qué, un cubo basura, pues se fa... Se fa en el helicóptero el colega. Y este sí que le he perdido la pista de todo, no tengo ni puta idea casi que ha estado de él. Yo creo, no sé, le ye por asti que va a salir o bella vez en... Otro cómic, pero bueno, pero eso, pero hay un tipo que no... Que no ha tenido más recorrido, no ha salido en más cosas, no ha tenido mica importancia, en fin. Pues uno de los pocos que no continuó, Din, pues, ¿vale? ¿Por qué eso? Porque whisky, hay whisky. Desliza y Rasty Collin sí que tenieron el suyo papel en el frente de liberación mutante. Más chen. Bueno, por aquí Antimax, y que era un rollo muy adolescente, muy de eso. Yo como yo era un crío, pues esto me fue a muy toco. Y aquí se slampan de lo suyo coleche mayor, este que llega con los pijados, ¿no? Pues van fugándose y, bueno, liberan también, sacan a Rasty de la garchola. Aquí vemos a los soldados malos, malos. Y que van a poner, ¿no? Y se fugan en una nau que se ha montado el whisky y todo esto. ¿Y qué más les pasa? O sea, bueno, pues aquí estos Artisangui los pillan los demonios, le desobligan a treballar para ellos. Y, bueno, pues aquí, estos son los dos que faltan, ¿vale? El Richtor, que fa a Tierra Tremols y que Antimax, que es interesante porque hay dos pocos y de los primeros personajes gays del universo Marvel. Vale, aquí en cara no se sabe va, pero Din, pues, tanto él como Bum Bum, que ya está mozica de aquí, está que marcha corriendo, pues acabaron en X-Force. ¡Viva Rob Liefel! Y, bueno, pues este fa a Tierra Tremols y este fa a bombetas. Bombetas de bombas, ¿no? De bombetas de chicle. Vale. Y, bueno, pues eso, pues aquí son fugándose. Claro, no tienen perras, pues son adolescentes, han fugado de lo colecho. Pues, eso, revientan una máquina de Pepsi-Cola, pues, pues, para tener bella cosa de beber y tal. Y soy un atra de virolla, pues, para irse a sobrevivir, coño. Y también lo que fan, pero que sí, pues, claro, pues, como estos han salido con lo pichama, porque no son occitanos y duermen con pichama, pues, pues, en van, se pidan ahí un supermercado, que yo sueno de cual se quiera, ¿no? Tenían ahí un supermercado para furtarlo todo lo que puedas. Y, bueno, pues, se meten aquí, se fan los suyos uniformes, antivas, pues, eso, pues, uniformes, pues, no guaire, de lo que se le daba en estos años, ¿no? Pues, eso, pues, Víctor, Boom Boom, Rasty Collins, Desliza, Waisky, porque los otros dos, Artie y Sangie, son por Astie, que los tienen los demonios, y se fan estos traches. Bueno, pues, estos son los exterminados, ¿vale? Que ya te os digo, y una cosa que para los adolescentes nos fea muy todo hoy, mira, aquí estoy, estoy una de las cosas más chulas de infierno, la cabina que tiene vida, ¿no? Con huellos y tal, y que se chira y le mira a este. Bueno, pues, eso, sigue de esto, de lo que va, de lo que va a infierno. Y estos, estos mozos, la verdad, YKF van una colla muy maja, muy pincha, duró, hizo, cuatro numéricos, pero, pues, pues, sí, sobre todo, Ríctor y Boom Boom tenieron más, más recorrido. Así na' es que, TD Believers, todos he presentado los exterminados, espero que todos hayan feito hoy, y que todos le digas a infierno. Y creo que sí, continuad enviándome todos esos mensajes que me han enviado, que ya sé que todos apasionan esto de infierno. Oh, vaya bueno, TD Believers. Gracias por ver el video